Oh, 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 oh Aquella noche me dijiste, oh, ven y que quiero hablar de tu amor llegó el momento de decirte, oh, oh, que ya no hay nada en pleno vos Tal vez un día nos crucemos y no me pueda ni acercar Quizá porque no te convenga o ya no tengas este amor Quiero saber si aún me quieres Y me recuerdo y me parez que mi amor Mi corazón Quiero saber si a dónde quieres En mi recuerdo te llevaré, querido amor Mi corazón Aquella noche me dijiste De mi que quiero hablar con vos Llegó el momento de decirte Que ya no hay nada entre vos Tal vez un día nos crucemos Y yo no puedo me acercar Quizá por ti no te convenga Pero ya no tengas sol de amar Chalalalalalalalala 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 Chalalalalalalalala